Continuando con los temas de neumología, el día de hoy vamos a hablar de la exacerbación aguda del paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi nombre es Félix Llanos Tejada, médico neumólogo, servicio de neumología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Este tema lo hemos básicamente resumido de 4 bibliografías. Es la primera bibliografía de la revista Neumología y Cirugía del Tórax que habla del manejo de un paciente con EPOC inestable, la segunda revista de la misma literatura Neumología y Cirugía del Tórax que habla de la exacerbación infecciosa del paciente con EPOC, de la revista Archivos de Bronconemología que habla del tratamiento hospitalario de los episodios de agudización del EPOC y finalmente la revista de la ATS que habla de las exacerbaciones del paciente con EPOC. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una enfermedad donde lo que básicamente nosotros vamos a tener es una obstrucción de la vía aérea, secundaria a un proceso inflamatorio y de destrucción de las paredes del alveol. En este gráfico nosotros estamos viendo hacia la mano derecha lo que es un pulmón normal con las paredes alveolarias intactas que mantienen abierto el bronquio. En el gráfico del costado lo que nosotros vemos es un paciente con EPOC en donde hay una hipersecreción de mojo, hay una disrupción o daño del epitelio alveolar y un aumento en inflamación de la mucosa y el peribronquio, lo que va a llevar a una obstrucción generalmente irreversible de la vía aérea. ¿Qué es la exacerbación aguda del EPOC? Es un evento en el curso natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se caracteriza por un cambio más allá de la variabilidad diaria en la disnia, en la tos y o en la espectoración del paciente, de instalación generalmente aguda y que puede requerir un cambio en la medicación habitual. Esta exacerbación es de tres tipos dados por estos criterios que son los criterios de Antonoisseck publicados ya hace un buen tiempo. El tipo 1 es aquel paciente donde básicamente hay un incremento en la espectoración o hay una espectoración pulgulenta o hay un incremento en la disnia. El tipo 2 es donde nosotros ya tenemos dos de los síntomas descritos previamente, incremento de la espectoración, espectoración pulgulenta o incremento de la disnia. El tipo 3 es aquel paciente que presenta además de lo anterior un síntoma menor y estos síntomas pueden ser, por ejemplo, los víctimas de la célula menor incluyen fiebre, incremento de los invidantes, incremento de la frecuencia cardíaca e incremento de la frecuencia respiratoria, en los últimos cinco días generalmente. La exacerbación aguda del EPOC está asociada a la infección por cualquier microorganismo. Estos pueden ser, por ejemplo, los virus en primer lugar, rinovirus, coronovirus o el virus de la influenza. También a la infección por bacterias, siendo la bacteria más importante en un paciente con EPOC, el hemófilos influenza como causante de neumonía, también seguido del estetococo neumonial o neumococo, de la moraxela o de la pseudomon. Puede haber microorganismos atípicos como la clamidia o el microcasma, pero no solamente va a haber infecciones sino también puede ser secundario a una contaminación, como por ejemplo el ozono o las moléculas de peso molecular de 10 micras, el dióxido sulfúrico o el ácido nitroso. Otras causas son el cambio de la temperatura, la interrupción del tratamiento y hasta un 30% de los casos la exacerbación se da por una etiología desconocida. ¿Cuáles son los patógenos que más frecuentemente van a estar involucrados en la exacerbación? Estos van a estar dados de acuerdo a la gravedad de la EPOC. En pacientes con EPOC leve sin factores de riesgo, aquellos pacientes que tienen un VEF1 mayor del 50%, los patógenos más frecuentes son el hemófilos influenza, la moraxela catarralis y el neumococo, seguido por la clamida y por el microcasma. En pacientes con EPOC leve, pero que ya presenta factores de riesgo, en cuyo VEF1 va a ser mayor del 50%, nosotros tenemos ya hemófilos influenza y moraxela catarralis. En pacientes con EPOC moderada, con un VEF1 entre 35 y 50%, nuevamente hemófilos influenza, moraxela catarralis y las enterobacterias. Y en pacientes con EPOC muy grave, VEF1 menor del 35%, empieza a aparecer, dentro de la patogenia, la pseudomonas agroquinosa. Las recomendaciones del tratamiento, es un tratamiento básicamente empírico, en primer lugar inicial, en base a la severidad del paciente. Así en pacientes del grupo 1, o pacientes tipo 1 en los criterios de Antonoicen, lo que se recomiendan son acrólidos, claritromicina y acetromicina, antibióticos como sefuroxima, amoxicilina con ácido clavuránico, ampicilina sulbactan, entre otros. En pacientes del grupo 2, o tipo 2 de los criterios Antonoicen, se recomienda, levofloxacino a altas dosis, moxifoxacino, amoxicilina ácido clavuránico o ampicilina sulbactan. En pacientes del grupo 3, se recomienda ya pacientes que deben ser hospitalizados, el uso de quinolonas endovenosas a dosis altas, con algún otro antibiótico anticedomonas, el uso del levofloxacino a dosis altas, con algún otro antibiótico anticedomonas, como es los aminoblicósidos o las esfalosporinas de tercera o cuarta generación. ¿Cuáles son los síntomas clínicos y los procedimientos diagnósticos y el manejo farmacológico del paciente que tiene una exacerbación desde la época? En primer lugar hay que valorar la evidencia clínica, de acuerdo a los criterios clínicos de Antonoicen, como habíamos conversado hace un momento. La presencia de un criterio es una exacerbación leve, dos criterios una exacerbación moderada y tres criterios con algún criterio menor es una exacerbación severa. También la evidencia de hipoxemia, de hipercapnia y de acidosis respiratoria, con una disminución de la saturación de oxígeno. Hay que valorar la utilización de procedimientos diagnósticos, como son la saturación de oxígeno, la gasometría arterial, la radiografía de toras, básicamente en exacerbación moderada severa, las pruebas sanguíneas, básicamente en exacerbaciones moderadas severas, cultivos y gran y cultivo de la espectoración en pacientes con exacerbación moderada severa que sospeche de gérmenes antimicrobiales, la utilización de electrocardiograma, básicamente en exacerbación moderada severa. El tratamiento va a incluir el uso de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno mayor de 90% en todos los casos, el uso de beta 2 agonista o el uso de hipatropio en todos los casos, el uso de corticoides sistémicos en aquellos pacientes con EPOC exacerbado moderado o severo, el uso de aminofilina o ventilación mecánica no invasiva en pacientes con exacerbación severa únicamente y el uso de antibióticos, básicamente recomendado en pacientes con exacerbación severa, debiendo ser estudiada la etiología en pacientes con exacerbación leve y moderada. ¿Cómo vamos también a estratificar el riesgo de los pacientes con EPOC? Aquellos pacientes que tienen una exacerbación aguda, le vamos a denominar no complicados si es que tienen un BF1 mayor del 50% del predicho, una exacerbación, menos de 4 exacerbaciones al año del EPOC y si no hay ninguna comorbilidad. Una exacerbación aguda complicada del EPOC va a ser en aquel paciente donde yo tengo un BF1 menor del 50% del predicho, más de 4 exacerbaciones al año, presencia de comorbilidades como insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, insuficiencia renal o una enfermedad hepática crónica. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización por exacerbación en pacientes con EPOC? Básicamente, el incremento importante en los síntomas o la aparición reciente de una disney en reposo, pacientes con estadios graves de EPOC, estadios 3-4 del vuelo, presencia de nuevos signos como cianosis, edema periférico o la presencia de un cuerpo hormonal ya confirmado, alteraciones en el estado mental, confusión, un PH en gasometría menor de 7.35, una respuesta inadecuada al tratamiento ambulatorio, la presencia de una comorbilidad de alto riesgo como es una hipertensión, un infarto o una diabetes, la presencia de arritmia cardíaca, el diagnóstico incierto de qué es lo que tiene mi paciente, pacientes con edad avanzada y un insuficiente soporte en casa como por ejemplo la falta de oxígeno domiciliario o pacientes que no tienen familiares que le sopongan. Para ingresar a UCI a un paciente con EPOC los criterios que nosotros debemos de considerar son los siguientes, disnia grave que no responde a un tratamiento adecuado inicial, cambio en el estado mental, confusión o letargia mientras que está hospitalizado, la presencia de coma, la persistencia o empeoramiento de hipoxemia con una PO2 menor de 40 o una hipercapnia grave mayor de 70 o una acidosis respiratoria marcada con un PH menor de 7.25 a pesar de un manejo con oxígeno suplementario y ventilación invasiva. Inestabilidad hemodinámica o la necesidad de ventilación mecánica invasiva son las indicaciones para ingresar a UCI a un paciente con EPOC. Los objetivos del tratamiento del paciente con EPOC básicamente son revertir la causa precipitante, más frecuentemente una causa infecciosa viral o bacteriana, hemófilo sin fluencia a la cabeza, optimizar la función pulmonar, prevenir la progresión de la enfermedad, mantener o mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir o atenuar las exacerbaciones futuras. ¿Cuándo vamos a dar de alta a un paciente con EPOC? Le vamos a dar de alta o criterios de egreso cuando el paciente ya no requiere un tratamiento con un beta 2 agonista en un intervalo menor a cada 4 horas, cuando el individuo sea capaz nuevamente de caminar, cuando haya capacidad de comer, de dormir sin presencia de disney, cuando el paciente esté clínicamente estable por 12 a 24 horas, cuando los gases arteriales estén estables por 12 a 24 horas y cuando el paciente conozca el uso adecuado de su medicación y sepa reconocer que tiene que tener un seguimiento continuo. Las indicaciones de la ventilación a presión positiva de modo no invasivo van a ser criterios de inclusión, disneya de moderado a severo con uso de músculos accesorios y o movimiento paradójico abdominal, acidosis respiratoria de moderada a severa con un pH menor de 7.30 pero mayor de 7.25 o una hipercambia con una presión arterial de CO2 entre 45 y 50 y una frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto. ¿Van a ser criterios de exclusión? Cualquiera que se presente, cualquiera de los siguientes, así se tengan todos los criterios de inclusión. Un paro cardiorespiratorio, una inestabilidad hemodinámica dada por hipotensión, arritmia o infarto, alteraciones graves en el estado mental, alto riesgo de broncoaspiración, secreciones bronquiales viscosas o de difícil manejo, cirugía facial o gastroesofágica reciente, trauma cráneo-facial, anormalidades nasofaringeas permanentes, quemaduras en el rostro u una obesidad mórbida, son criterios de exclusión de una ventilación a presión positiva no invasiva y estos pacientes si lo requieren van a tener que ser incluidos dentro de los pacientes que van a ir a OSI. En la ventilación mecánica no invasiva hay que reconocer que en las exacerbaciones la ventilación no invasiva con presión positiva mejora la acidosis respiratoria, disminuye la necesidad de ventilación invasiva y la intubación, reduce la presión arterial de CO2, reduce la gravedad de la disnia, acorta el tiempo de hospitalización y disminuye la mortalidad y la ocurrencia de neumonías asociadas al ventilador, esto con una evidencia de tipo A. La ventilación mecánica invasiva, la modalidad que se recomienda en pacientes con una agudización de su EPO, se pueden emplear dos estrategias ventilatorias. 1. Ventilación mecánica invasiva asistida controlada, ciclada por volumen o por presión. 2. Ventilación mecánica invasiva mediante presión de soporte. No existen estudios que a la fecha comparen las diferentes formas de esta ventilación en las exacerbaciones agudas por EPO. Otras medidas farmacológicas van a ser, la utilización de parinas de bajo peso molecular, se va a recomendar su administración de formas subcutáneas en pacientes inmovilizados, en pacientes polisitémicos, en pacientes deshidratados o con historia de enfermedad trombembólica previa. Se va a indicar el uso de diuréticos cuando hay signos clínicos de insuficiencia cardaca derecha, como es el edema baleolar o una engurgitación yugular. Soporte nutricional es importante en este grupo de pacientes porque va a presentar con frecuencia desnutrición y pérdida de peso. Esta situación puede empeorar significativamente durante una exacerbación aguda que va a precisar una hospitalización. A pesar de ello, la nutrición enteral solo se va a recomendar en pacientes con disnia grave que tengan dificultad de nutrición oral. Estimulantes respiratorios, no hay evidencia de que estos fármacos como doxapral, almitrina, protritirina, medroxiporgesterona o acetazolamida sean útiles en esa situación aguda con EPOC y en general no está aconsejado su utilización. Esperando que esta charla haya sido de su agrado y pueda ser comprendida, quedo de ustedes. Gracias. 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 Gracias.